Hola que tal mis amigos y aquí miren pues mostrándoles parte del trabajo que se hace a veces ya ven que nosotros le hacemos un poquito de todo y en este día venimos a a poner, instalar una carpa en una compañía de landscape o jardinería y bueno esto es para mostrarles a veces parte de lo que hay aquí en el sur de California y hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, entonces hay mucho mucho tráfico como podrá ver en el enfoque para allá Don Palomisky, aquí traigo a Don Palomo de camarógrafo y venimos aquí, estamos, ahí está para Los Ángeles, ahí está para San Diego, Indio, Riverside y vamos a agarrar aquí para 2.15 South entonces ahí vamos, vamos a agarrar un pequeño puentecito amigos, como podrán ver casi no está alto y ahí vamos y bueno nada más aquí mostrándoles parte de lo que se hace aquí en el viernes todos, todos están queriendo llegar a sus casas estamos con un clima frío y ahorita nos salió un poco el sol pero como algunos ya saben de repente algo bien raro estaba pasando está cayendo hielo o nieve en algunas partes de aquí del sur de California cosa que casi no sucede, casi nunca sucede pero estamos aquí en un puente enfoque para allá mire para que vean la nariz como me echa como estamos, ahorita estamos en el puente y bueno nada más para decirles que por favor ordenen sus brincolines y sus water slice ¿saben por qué? porque va a haber mucho trabajo ya que hay mucha agua entonces si hay mucha agua va a haber muchos parties va a haber mucho, va a haber muchas, muchas fiestas todo lo que es allá arriba del norte, Sacramento, San Francisco ya hay bastante agua están, yo pienso las reservas de agua están al 100 si no es que al 200 entonces vamos a tener mucho trabajo miren como tenemos aquí el traficial bueno hoy porque es viernes como les estoy contando hoy es viernes aquí en el sur de California entonces todo el mundo quiere llegar a su casa con su familia a descansar para pues mañana es sábado muchos empiezan los parties desde hoy, las carnes asadas los convivios, los eventos y pues mañana nos toca también a nosotros trabajar trabajar, trabajar, trabajar porque pues tenemos viles que pagar aquí les decimos viles a las viles o bills al agua, luz y gas y la renta pues así se le dice por acá es una palabra spanglish, viles porque en inglés es bills ¿que saben lo correcto Don Palomo? yes they do Don Palomo es mitad ruso y mitad mexicano como las mexicanas están bien bonitas viendo a un ruso y pues conquistó a la mamá de Don Palomo y salió Don Palominsky y como le van a poner al niño y le pusieron Palominsky Palominsky bueno amigos sin nada más que decirles que pasen un feliz fin de semana saludándolos a su amigo y servidor Fernando y ya nada más para despedirme espero que se la estén pasando muy pero muy chido en compañía de su familia y si tu amigo o amiga estás en el negocio de las fiestas recuerda que nosotros hacemos calidad ¿por qué hacemos calidad? porque francamente nosotros también rentamos entonces sabemos realmente de dónde tenemos que reforzar a los brincolines o los water slides entonces hacemos pura calidad amigos pura calidad no somos la compañía más grande del mundo pero si somos la mejor en la calidad si tú quieres un brincolino o un water slide que te dure bastante tiempo por años y años de servicio que te esté dando ganancias de verdad entonces por favor háblanos háblanos por favor al 714-595-6093 hasta el próximo video amigos bye bye